Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy venimos a conocer unos guaraches muy famosos. Se llaman guaraches Jamaica. Se encuentran a un costado del mercado de flores de Jamaica. Un amigo del canal nos sugirió venir. Vamos a conocer, a probar. Dicen que están buenos, bonitos, ricos y baratos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Recuerden, soy el Vigos. Vénganse, vamos. Viene de allá abajo, del otro lado. Amigos, estamos con nuestro amigo Carlos. ¿Cómo están? Sí, muy bien aquí, sirviéndoles a ustedes. ¿Dónde estamos, amigo Carlos? Estamos cerca del mercado de Jamaica, en torno a 166. Ok. En el mercado de Jamaica. En Jamaica. ¿Cuál es la especialidad? Obviamente los guaraches, pero ¿qué es lo que más le pide la gente? El guarache de costilla y el guarache sencillo. Son la especialidad de la casa. Se recomienda acompañarlo con las dos salsas para probarlas. Las dos, campechanito. Sí, campechano. Sí, exacto, así. Ok. Te preguntaba, ¿sucursales? Porque tengo entendido que han tenido mucho crecimiento. Sí, tenemos la sucursal de Canal de Zontle. Tenemos la de Jamaiquita, que está dentro del mercado de Jamaiquita, ahí igual cerca. Y tenemos la de Barranca del Muerto y la de Morelos, que está cerca de Metro Morelos. Ok. Sus horarios, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el horario? El horario de aquí es de 7 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ok. El sábado y domingo es de 7 y media igual a 4 de la tarde, señor. 4 de la tarde. Ajá. ¿Tienen servicios de Didi, de Uber y eso? Ajá, sí, de Didi, de Rappi y de Uber. Son igual las plataformas las que tenemos. Y también pueden venir por ellos, por guaraches para llevar igual. Ah, ¿también por WhatsApp? Igual por WhatsApp, se comunican al número y ahí con todo el gusto las obtenemos también. ¿Sus formas de pago? Sí, contamos con la, bueno, tenemos la forma de pago con tarjeta o en efectivo puede ser, señor, nada más. ¿Vía transferencia no? No, señor. ¿Todo bien? Puro efectivo. Puro efectivo y tarjeta. Tarjeta, sí, señor. Ok. Pues invita a la gente que vengan a conocer guaraches, Jamaica. Para, bueno, también, si gusta acompañar el guarache, tenemos el consomé de carnero. Ah. El consomé de carnero es aquí imperdible. Y se recomienda con carne, porque lo servimos solo y con carne. Y con carne. La carne tiene vísceras de cordero, señor. Ah, ok. Está sabroso, la verdad. Ok. Pues invito a la gente que vengan a verlos. Sí, pues los esperamos aquí en la calle de torno 166 en Colonia Artes Gráficas, de lunes a viernes, a las cinco, de lunes a viernes, perdón, de siete y media a cinco de la tarde, señor. Aparte, el servicio es increíble, ¿eh? Va a estar muy bien. Gracias, señor, mire, aquí los esperamos con todo el gusto. Muchas gracias, Carlos. No, por nada, señor, para servirle. Voy a mostrar ahora el menú de huaraches jamaica. Se supone que iniciaron en 1932 a las orillas del embarcadero de La Viga. Desde ese entonces están estas sucursales. Tienen huaraches básicos y acompañados. Por ejemplo, el tradicional de costilla cuesta 104 pesos, ¿sí? Tenemos uno con huevo, uno de arrachera. Y viene una amplia variedad de combinaciones. De este lado tenemos, si vienes con tus hijos, sobrinos, los niños que no comen tanto, tienen un menú infantil, que eso también es importante. Y nos recomendaron este consomé de carnero. Viene con, bueno, su precio es de 50 pesos. Y si quieres con, ¿qué? Menudencias, 25 pesos. Ahorita lo vamos a probar porque yo no lo conozco. Tienen también postres. Y pues, no, puede faltar. Venden cerveza, entonces vamos a consumir una corona. Para ver si sabe aquí cuál. Porque en todos los lugares que hemos ido, tratamos de consumirla. Para saber si el sabor es uniforme. Vamos a empezar con el guaracho de costilla, vean. Mide 30 centímetros, amigos. Lo pedí con salsa verde y roja. Vean. O sea, viene campechanito. Pero vean el tamaño de la costilla. Y se ve jugosa, se ve fresca. El sabor, pues debe de estar muy rico. No, ¿no? También tienen guaraches de 15 centímetros. Sí. Ojo ahí. Sí. Si son de buen estómago, pueden pedir uno más grande. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. Estamos en el... Vean, vamos a echarle más salsita. La salsita está rica, pero creo que le falta un poquito. Echamos un poquito más campechano. Y pues ahora sí. A darle, señores, a darle. Vean. Miren, pedimos de suadero. También viene únicamente con salsa roja. ¿Por qué pedimos tanto? Pues para probar, ¿no? Y darles buena referencia de lugar. Todo se ve rico. El servicio que dan el personal de aquí es muy bueno. Bueno, entonces, van a comer rico y van a estar bien atendidos. Está rico el de suadero, ¿eh? Miren, nos trajeron el de pastor. Viene gratinado con quesito. La verdad es que ya no traigo mucho estómago, ¿eh? Porque pedimos tres, pero vienen muy vastos de comida. Entonces, yo creo que con uno, para una persona, es suficiente. Pero no podemos irnos sin probar más cosas. Si no, no tendrían ustedes mucha referencia. Vean. Qué rico se ve. Este es campechano también. Viene con salsa roja y con salsa verde. ¡Mmm! ¡Mmm! Pues no puede faltar el pedir nuestra corona. Vamos a ver si tiene el mismo sabor, ¿no? Sabe igual, señores. Sabe igual en todos lados. Pero vamos a seguir haciendo la prueba, ¿no? Una de sus promociones, amigos, que está muy atractiva, es de que si compras cinco huaraches, el sexto es gratis, ¿sí? Únicamente para llevar en venta calle aplica. O sea, si vienes aquí, no aplica. No vayas a cometer la malandrina de que vienen seis y quieras uno día gratis. Ahora, para las personas que tengan credencial del INAPAM, te pueden hacer un descuento del 20%. Únicamente a la persona del INAPAM. Entonces, hay ciertas promociones que les puede beneficiar. Amigos, pues llegamos al final del video. Espero les sirva de referencia. Recuerden, Mercado Jamaica, un costadito. Están huaraches Jamaica, su especialidad costillas. Sigan dejando comentarios porque este video lo estamos haciendo porque un amigo del canal dijo, oye, Vigos, te sugiero y te recomiendo que vayas a huaraches Jamaica. Entonces, por eso venimos aquí. Recuerda, soy el Vigos. Déjale harto amor al video y nos vemos al siguiente video. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias.